Como vemos aquí la luna está de color rojo En Chukibambilla, Zúnec Ahí podemos observar la luna que está saliendo Está de color medio rojo Un poco ovalado se encuentra la luna Que podemos ir acercando un poco más Algo diferente, ¿no? Que ya puede salir la luna Podemos ir acercando un poco más Ahí podemos apreciar Un poco diferente, ¿no? Una luna que se puede apreciar Pero si me puede apreciar Donna Helmet